La idea es darle continuidad a esta actividad deportiva y también recreativa que se realiza durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales, bueno, durante todo el verano para que la gente, los sancarlinos, tengan la posibilidad de seguir concurriendo y de seguir haciendo deporte durante la temporada estival, que es por ahí la época de receso donde un poco hay como una pausa en estas actividades, en lo que es gimnasios y demás, así que bueno, ofreciendo esta alternativa gratuita los días martes de la mano de la profe Ángela Arolfo en el Pasio Parque y conmigo los días jueves en los distintos espacios públicos, plazoletas y plazas de la ciudad. Y bueno, ¿cómo fue el recibimiento hasta ahora con la gente? Bien, la verdad que, bueno, un poco hacerlo itinerante tiene esa cuestión de hacerlo más atractivo, por ahí también se piensan en rutinas para todas las edades, para todos los sexos, o sea, tratamos de ir ofreciendo siempre algo nuevo como para hacerlo, como decía, más atractivo, que no se aburran y que sigan concurriendo. Y después esto de ir entre los barrios, en los diferentes sectores, también hace que reclutemos gente y vamos recolectando las distintas plazas y después ya se quedan con nosotros. Eso te iba a decir, un poco para darle vida a cada sector de la ciudad, ¿no? Sí, está buena esta iniciativa porque también, bueno, recorremos la ciudad con música, también no deja de ser una cuestión alegre porque no solamente hacemos lo que es gimnasia y por ahí alguna rutina con cuerda, con sillas, con algún elemento, con las mismas colchonetas, elástico usamos también, vamos variando. Y también hacia el final hacemos una pequeña parte, digamos, donde hacemos baile como para relajar los músculos y demás. Seguimos haciendo ejercicio, pero bailando, o sea que también le damos un poco de vida y de alegría a los distintos lugares que aparte están súper bien cuidados y se disfrutan mucho, bueno, es otra manera de aprovecharlos también. O sea, es una rutina totalmente variada, siempre cambia, ¿no? Así es, por eso los invitamos a todos los sancarlinos que se quieran sumar. No hay excusas, la idea es ir quitando las excusas en este horario que la gente por ahí a partir de las 20 ya terminó de trabajar, que ya por ahí se hicieron las compras o los mandados y pueden acercarse, es un horario en que más o menos se respira, bueno, hoy no sería el caso, pero generalmente a partir de las 20 está más lindo, más fresquito. Vamos a distintos lugares, entonces no hay excusa tampoco desde ese lado y planteamos ejercicios bien variados, incluso con el acompañamiento, si bien es un grupo, por ahí tratamos de hacerlo bastante personalizado, el que no puede saltarse le brinda un ejercicio similar, alternativo, o sea, tratamos de hacerlo y con, por supuesto, con el cuidado del caso. En ese sentido, Ángela es profe de gimnasia, en mi caso soy instructor fitness, y cuidamos siempre también a los alumnos para que hagan los ejercicios como deben realizarlos y no tengan ningún inconveniente. ¿Es apto para todo público, mixto? Sí, totalmente abierto, es libre y gratuito, así que están desde ya invitados a sumarse y ya quedarse con nosotros a partir y a lo largo de todo el año. Bueno, ¿cómo se puede enterar la gente? Estamos, como decía, los martes fijo en el Paseo Parque con Ángela, y los días jueves publicamos los partes de prensa y damos difusión a través de los medios con el lugar que elegimos para cada semana. Bien, ¿esto se plantea hacer por cuánto tiempo más? Durante el verano, generalmente, largamos en marzo o abril con los cursos y talleres en el Centro Cultural, y ahí ya nos vamos a trasladar al Zoom para estar durante el resto del año en el Cultural.